Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular y una semana más bajo la bendición, la protección y el orden divino. Hoy es martes que parece el lunes, ayer era día de Navidad, antes de ayer de Nochebuena y ahora vamos a la víspera del Año Nuevo. Esta Navidad trajeron 19 muertos entre motoristas y borrachos. La Suprema Corte de Justicia dice, el aeropuerto de Punta Cana o de Bávaro, eso no va, ahí mismo quedó eso. La República Dominicana recibió ayer su visitante número 10 millones, una bella dama que anda con su novio pasando las vacaciones en la República Dominicana. El PRM asegura que el Código Penal, Seguridad Social y Ley de Agua serán proyectos priorizados en el 2024 y yo le digo que metan ahí la revisión de la Ley de Seguridad Social para que se casen con la gloria. No hubo tregua en Navidad, todos los partidos salieron disfrazados a hacer campañas, el que más, el león, salió a repartir caja y se le almaron bastante lío en esa repartición de caja. En el ambiente político, dicen los defensores de Omar Fernández, que lo atacan inmisericordemente. Vamos a ver todos estos temas y muchos más en las internacionales, como desde luego vamos a hablar también, pero antes, Hassin Terrer. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes, martes, ¿verdad? Sí, lunes, martes, martes 26, diciembre 20, 23. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, Canal 12 y 45 en nivel del mundo? Muchas informaciones como siempre, ojalá hayan pasado una feliz Navidad. Que esa cenita, cena por así llamarla, no porque sea nada que desfavorezca, haya tenido en su mesa, al igual que nosotros, dentro de lo que cabe, gracias a Dios. Esperamos que así ustedes también. Bueno, Juan, la que usted mencionó es la joven Ariadna Gilac, esa es la turista, número 10 millones, recibida por todos los altos, por el ministro de Turismo David Collado. También vi ahí a Felito García, la gente del grupo Punta Cana, la verdad que ella nunca se imaginó, primera vez que visita la República Dominicana. Dominicana y recibida, ¿cómo? ¿Y de qué manera recibida? Con merengue, ahí vi merengue de Juan Luis Guerra y de Don Johnny Ventura en paz de cáncer. Tenía que poner uno de Sergio Valga que fue el que ganó el Grammy. También había que ponerle, bueno, fue lo que vi, un ramo de flores y recibida con la alfombra roja. Miren, donde yo creo que el asunto de la alfombra roja no va a caber es como cada fin de semana largo, diciembre, semana santa, cualquier día que caiga lunes o viernes no laborable o feriado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que venir, una vez pasan estos días, siempre con el mismo link de la información? 19 fallecidos en el día de hoy, el boletín del COE con relación al largo feriado de Nochebuena y Navidad, el 70% después de las 10 de la noche. Y ¿sabes quiénes? Los motores. Alcohol y motores. Esa es el común denominador de estos casos tan lamentables. Y miren, el Diario Libre trae una reflexión hoy de una reunión que tuvo el Presidente de la República con la Asociación de Motoconchistas. Y lo hacía, me imagino, con el ánimo de la campaña, porque fue fin de semana, creo que hubo un almuerzo o algo ahí. El Presidente se reunió y el Presidente le hizo una observación que Diario Libre la tiene en su edición física, ahí, que es bueno leerla, donde el Presidente le hace un llamado a los motoristas, primero, a respetar la ley, andar con todas las de la ley, valga la redundancia, y tener la paciencia. Señores, el jueves pasado, a eso de las 5 menos 10, 5 menos 15 de la mañana, yo iba a ejercitarme como cada día, oye, oye, y ahí, en eso de las, en eso de la, en eso de la, en de la, de la, niña de Cáceres con, con Sara Sota, casi me llevan. Yo espero que, se ponen si yo fuera un vehículo, espero pasar cuando está el semáforo dándome la, la, el pase, que es rojo para ellos y verde para el transeúnte, de un lado, casi me llevan. ¿Cuántos accidentes hemos visto? ¿Quiénes? Los motores. En su gran mayoría los motores. Miren lo que yo acabo de decir, que el 70% de los accidentes son motores, y todo después de las 10 de la noche. Y eso va ligado, ¿ya usted sabe a qué? Porque a las 10 de la noche hay pocos motos. Uber, que se ha proliferado bastante, y llena una necesidad en tiempo y recursos. Y lo digo porque los que estamos aquí en esta zona, en el día a día donde el tránsito, el, el transporte público, no pasa, o pasa muy lejos, y los dominicanos, que nos gusta muy poco caminar, todo el mundo sabe que se auxilian de esa vía. Yo creo que aquí hay que seguir poniendo más y más y más mano dura en el asunto del tránsito. Esa observación que hace el presidente de la república en una reunión con un motoconchista, la cantidad de motores que circula sin placas, sin placas. Eso del código del casco, eso fue una quimera, eso casi ni se ve. Y los que lo tienen, y eso se borró y circulan ahí. Pero otra cosa, los motos Uber andan con dos cascos, la usan ellos. El que se monta no anda con un casco, ni ellos tienen un casco extra para el pasajero. Entonces son muchas cosas que debemos nosotros de ponerle más seriedad. Siempre he dicho que el asunto de aquí no es por leyes. Aquí por ley no nos quedamos. Aquí está en el régimen de aplicación. Y cuando se apliquen, se apliquen como es. No dije operativo, momentáneo, nada de eso. Porque es un operativo para los motoristas que circulan sin placas. Quince, diez días, todo el mundo con su placa en las manos. Después de ahí se me perdió, no la notifico a la policía, nunca he usado esa placa, lo que fuese. Y los motores que en países como China o en sociedades organizadas, y si tú o China, porque China tiene los motores grandes, los pequeños, las bicicletas eléctricas, todo eso. Y transitan por las calles, ¿verdad? Común y corriente, y los accidentes son mínimos. ¿Por qué? Porque hay régimen de consecuencia. Porque la ley se aplica. Me llamó una persona la semana pasada, que chequeó en Dantau, New York, una cantidad de motoristas, y en su gran mayoría, dice ella, que son dominicanos. No creo que vayan para allá a hacer los mismos desorden. Sí, lo van haciendo y venezolano. Oye, miren, estoy seguro que eso no va a llegar lejos. Porque Nueva York, aparte de la alcaldía, y el señor Adam que está ahí, todo el mundo sabe que el asunto se cumple, y que hay leyes estatales y hay federales. Por lo tanto, nosotros aquí, que tenemos un parque vehicular creciendo cada día más, donde el motor es una necesidad para vía rápida, para costos, muchísimas cosas. Entonces, vamos a poner las regulaciones, a cumplirlas, porque las regulaciones están. Están en la ley del INTRAN. La ley que cree el INTRAN, la 17, bueno, dos tantos de 17, es de 2017. El asunto de DGCET y Policía Nacional. Tenemos que cumplir eso, porque yo conozco mucha gente que, con cierta posibilidad, que tiene un vehículo para moverse, pero tiene un motor de alto cilindraje para su diligencia en los días de semana. O sea, de lunes a viernes, porque todos los días son de la semana. De lunes a viernes, ¿por qué? Dice, voy a mi trabajo, gasto menos, llego más temprano, puedo hacer dos otras diligencias. Entonces, vamos a cumplirla. Y ese amigo mío, claro está, él tiene su casco, su rodillera, codera, todo eso. Entonces, ¿por qué no poder los otros conducir de esa misma manera y no ver estos lamentables datos todos los lunes, después de, en el caso de Semana Santa, viernes feriado o lunes feriado, cuando damos estas informaciones en rojo. En el caso de hoy, 19 fallecidos. Todos, en su gran, en el 90%, motores. Y de eso, el 70% después de las 10 de la noche y ligado al coro. Es muy lamentable. Tenemos que ponerle atención a eso y no estar haciendo a veces la politiquería y yo opino... No, no. Es cumplir la ley. Las leyes están ahí y son para cumplirlas. Eso es una gran tarea para nosotros los dominicanos. Juan Mateo. Así es. Es lamentable que apenas la primera etapa de Navidad Segura, estos números tan alarmantes, 19 personas fallecidas, y por las razones, eso da pena que todos los años tengamos estas notas discordantes. La gente no entiende. Pero nadie puede meterse en cabeza ajena. No se pueden meter ni sus madres, ni sus padres. Imagínense ustedes las autoridades. Y por eso no vamos a pagar todos. Aquí este país está cerrado. Que el turismo capitalino ha mermado la entrada de divisas de recursos y de empleo por esa recua de desaprensivo y de charlatanes y de delincuentes que se dedicaron a perturbar las noches de este país. Hubo un Franklin Almeida que se le inventó a un presidente llamado Leónel Fernández que la solución era cerrar el país a las 12 de la noche y los fines de semana hasta las 2 de la madrugada. Y lo quería cerrar a las 10 de la noche. Entonces, a partir de ahí, los gobernantes han entendido que es más cómodo tener a la gente trancada en su casa y a los delincuentes en las calles en su libre albedrío que eso sí no tienen para parangón. Eso andan cuando le da la gana como le anda la gana donde está la gana y se meten en los suburbios que le da la gana. Aquí hay una de carrandeles ilegales que las autoridades no saben o no se enteran. Aquí hay una de fincas privadas para la clase media alta que hacen su vida. Aquí los ciudadanos común y corriente que andan respetando los cánones legales son los únicos que tienen restricciones. A los únicos que se le aplica todo y los únicos que tienen que deprenderse de lo que sea de tiempo, de ocio, de diversión y los que andan en el comercio lícito como los dueños de establecimientos comerciales nocturnos tienen que pagar la consecuencia de lo desaprensivo y de la falta de autoridades que no quieren hacer su trabajo policía nacional ministerio interior y policía no de este gobierno de el inicio que fue Franklin Almeida y Leonel Fernández que tomaron esa medida por ocho años vino Danilo y la repitió por ocho vino Luis y que entendía la situación porque Luis era un crítico de esa falta de libertades públicas y la ha ido aperturando de manera escalonada Luis encontró el país cerrado a las doce de la noche no fue así y a las dos de la mañana viernes y sábado ahora Luis tiene el país abierto todos los días a las dos de la mañana y viernes y sábado hasta las cuatro ahora lo puso hasta las cuatro todos los días ahora en las festividades no sé si ya lo aperturaron hasta el siete de o el ocho de enero ya horario abierto pero nosotros tenemos que llegar aquí a una libertad plena porque si ustedes se fijan para los años ochenta y noventa esta era una capital que usted veía el hilero de turistas que le decíamos los americanos porque para nosotros todo el que era blanco era americano y todo el que es prieto es haitiano pero nosotros veíamos ese conde preñado de turistas veíamos ese malecón preñado de turistas veíamos la zona colonial lleno de turistas veíamos todas las cuevas como la cueva de la maravilla como la cueva de los tres ojos como el hoyo de las américas y veíamos todos estos restaurantes llenos de turistas y la discoteca era que decía clase aparte nosotros veíamos los trigo café en aquellos tiempos los monte cristo la discoteca de la venezuela la discoteca de la sabana larga llena de turistas turistas blancos de eso que le gusta al dominicano ver para sentirse que estamos llenos de turistas no dominicanos y dominicanos residentes ciudadanos en Estados Unidos esos son familias esos vienen aquí rutinariamente ahora ese turismo que existe en todas partes nosotros vamos a una ciudad parecida pero con mucho menos atractivo que la ciudad de Santo Domingo que es Cartagena ahí en Colombia Cartagena es una ciudad parecida es una ciudad colonial que tiene un mar ahí freísimo que me perdonen los cartageneses y los colombianos pero es la verdad nosotros tenemos una güibia ahí que le da 20 patas a esa playa de Cartagena abandonada como una letrina no se como David y como las buenas intenciones del presidente que está en turismo no han venido con un proyecto para sanear esa playa y hacer algo descomunal ahí un Miami un Miami Beach perdón el Beach de Miami ahí cabe perfectamente hacer esa George Washington ahí peatonal llenar eso de restaurante ahí y ampliar la avenida Independencia y poner el tránsito por ahí eso lo intentó hacer Peña Gómez aquí con uno italiano Lionel intentó hacer algo con una isla artificial y sanear eso pero hay sectores que se opusieron a eso y es sectores que son retranca para el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo porque la gente y esos dueños de grandes polos turísticos y hoteles lo que quieren es que uno queme gasolina todos los fines de semana para allá y sin embargo los hoteleros de este país que yo no sé cómo no han quebrado no han hecho presión en ese sentido a Zonaore y los hoteleros de esta capital entonces esta ciudad capital tiene mucho que ofrecer la primada de todo patrimonio cultural de la humanidad aquí es que está el primer todo el primer Santo Domingo la primera catedral el primer eh 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 alcalza el primer eh por aquí fue que entró el descubrimiento de América aquí es que está todo toda la historia de América está aquí inicia aquí su génesis es aquí y la tiene encerrada a las 12 de la noche y ahora una apertura pero ya el turista se regó en todos esos clústeres turísticos que en la ciudad de Santo Domingo no hay nada que buscar no hay diversión separaron la construcción de habitaciones separó la oferta turística ya de que viven los guías turísticos de antes a nosotros a nosotros en los años 80 no indicaban nuestros padres para un trabajo técnico en lo que uno terminaba eh o entraba a la universidad cuando uno estaba en el bachillerato que hiciéramos un curso de guía turístico y un curso de inglés a usted se le olvidó eso eso era una profesión un curso de inglés con guía turístico aquí se vivía de eso porque esto estaba preñado de turista esto estaba preñado de mormones esos blancotes metidos en todos los barrios que decían que era de la CIA o dicen que son de la CIA o las hacen pero ya para nosotros era algo común ver esas guaguas llenas de de blancos esos minibuses esos son metros que venían a las plazas plaza criolla plaza central a ver eh eh juegos deportivos había ofertas había libertades 24 horas la gente en la calle amanecían allá en la flecha amanecían en la puya allá amanecían ahí en el puerto la feria del merengue ustedes saben cuánto turista traía eso de puerto rico venían ferry venían aviones fletados donde está la feria del merengue donde está el gran malecón que era la gran discoteca del mundo la discoteca más grande del mundo el malecón de santo domingo donde está lleno de pipero eso ahí lleno de 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 carajito las cuevas de guivia por adentro de la cueva anden por ahí las autoridades eso está lleno de delincuentes que pernotan viven ahí hay violas niñas todo lo que se roban es para allá abajo que van a las cavernas que hay ahí ahí no hay vigilancia eso es como un leserfer eso es como tierra nómada tierra de nadie ahí adentro esa cueva de guivia salen hasta abajo de la autopista por ahí tienen ellos casos que yo lo he entrado que yo he entrado por ahí no es que me lo ha contado nadie es que yo he ido que me he percatado que he ido que me hago amigo de todos esos carajitos que nosotros solfeábamos ahí una vez y se hacen amigo de uno esos chamaquitos y te cocinan un pescado ahí mismo y te hacen de todo ahí el que usa droga le buscan la droga y de todo se hace ahí ahí se hace de todo de todo a ustedes se les olvidan que había un sacerdote que ahí era que se metía a buscar muchachito palomo ahí a ustedes se les metían se les olvidan las niñas que violaron ahí que han violado ahí porque eso es tierra de nadie ahí hay un jefe de una pandillita de carajito mierdita de que el jefe de la pandilla y son la mayoría toxicómanos acabaron con el turismo acabaron con Fray Antón de Montesinos acabaron ahí con el puerto y han acabado ahí con la zona colonial porque ya están penetrando para ahí en la zona colonial hay una vida pírrica de turismo pírrica ahora nosotros reconocemos y felicitamos el trabajo que ha hecho el gobierno y David Collado a la cabeza guiado por Luis Sabinader que es un tema de presidencia que David lo ha dirigido de manera muy efectiva hay que reconocerlo esa meta de 10 millones se la puso Luis Sabinader en su campaña ya en Avicol en ese edificio de 4 pisos sin ascensor y ahí Luis diseño los elementos fundamentales de su gobierno Luis lo diseño ahí el del agua que viene ahora es un diseño de Luis de la mente de Luis y de lo que sabemos que tuvimos ahí del día cero y otros elementos y usted verá la educación como va a cambiar aquí en los 4 años de Luis usted la verá porque son temas fundamentales que Luis lo concibió él como Luis Sabinader y usted verá como se va a reserir y va a seguir aquí el tema de los controles porque ese es un tema busca insignia de Luis hacia su padre porque recuerden que el papá de Luis fue secretario de finanzas de Juan Bosch y fue el ministro de finanzas de el gobierno de Camaño y el historial que tiene ese señor Luis Sabinader el padre hoy fallecido era de un hombre serio que manejó con pulcritud los fondos públicos y que hizo un conteo y un sistemático petición de cuenta a los funcionarios con la administración de los recursos ah cuando dicen que Juan Bosch fue el gobierno más serio entonces piensen en el que manejaba esos chelitos los presidentes no son serios solos cuando dicen que el gobierno de Camaño ah piensen en quien estaba ahí que se la jugó ahí estaba el papá de Julio don Justin Curie ahí estaban próceres como el ministro de Abril usted recuerda el ministro de Abril claro ah que murió recientemente Héctor Aristi Pereira Héctor Aristi gente que se la jugaron todo del seno del PRD pero cuando yo oigo estos PLD y está hablando ahí dice que son los herederos de Juan Bosch mierda ustedes son los herederos de Balaguel ustedes no son los herederos de Juan Bosch porque ustedes le dieron una ruña al estado que todavía no se ha podido recuperar de ella y quieren volver a darle otra ruña al estado eso no es verdad que ustedes son los herederos de Juan Bosch heredero de Juan Bosch es Abinader a través de su papá que fue ministro de ese gobierno y que él temulando lo que hizo su papá heredero de Juan Bosch es el que está ahí que nunca le dieron la oportunidad lo más lejos que lo pusieron fue administrar la biblioteca nacional un hombre serio de verdad no di que serio como el que pusieron ahí ministro de interior y policía porque han disfrazado bandido de serio y a lo serio de verdad lo que le dieron fue efeméride patria verdad y al otro que le dieron que fue secretario de Juan Bosch toda la vida un hombre serio de verdad Dios me desnuñe por la Dios me desnuñe lo que lo pusieron fue al ministrador de la biblioteca y todos los ladrones a manejar obra pública a OISOE a manejar finanzas a manejar la presidencia a manejar el ministerio de educación a manejar turismo a manejar interior y policía a manejar aduana a manejar el banco de reserva verdad y por eso usted lo ve que están cayendo presos y los otros asustados porque no es verdad que esos son los discípulos de Juan Bosch entonces volviendo al turismo y para irnos a la pausa felicitamos la meta del gobierno 10 millones en la persona del presidente de la república y adyacente a él a David Collado porque era una meta que muchos la sintieron irrisoria recuerdo yo que de la fuerza del pueblo y del PLD se burlaron de eso como se burlaban de los palazos ¿tú te acuerdas? se burlaron también del tema de que por los aires dominicanos volverían a surcar líneas aéreas dominicanas ya hay dos en vez de una Arayet ¿verdad? y otra que va a entrar ahora en funcionamiento y dijeron que solamente en la cabeza de un iluso se podía pensar que en tiempos como los que vivíamos de pandemia se podía pensar que aquí podía llegar 10 millones de dominicanos en un año y ahí está ahí está nada más y nada menos déjame decirle quién está felicitando la República Dominicana la Organización Mundial de la Salud recuerda un 2023 histórico en el que se puso punto final a la pandemia COVID-19 y la República Dominicana sacó la nota más alta al ser uno de los principales países que salió del tema pandémico y dice la del turismo que la República Dominicana hoy en un comunicado el mundo está felicitando a la República Dominicana el mundo aquí la caravanería política la chavacanería política y también la ingratitud política está desconociendo eso y están en otras cosas pero el mundo está hoy con los ojos puestos hacia la República Dominicana que en apenas el año que ya se salió de la pandemia la República Dominicana acaba de recibir 10 millones 10 millones de turistas que vinieron aquí imagínense que cada uno haya agatado 500 dólares ¿verdad? 500 dólares póngalo así a ver cuánto entró por esa vía vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de la parte política que no cesó no cesó ni el día de Navidad cesó el día de Navidad Lionel tenía una caravana dando canata y la gente entrándose a trompar y Luis Abinadel que tuvo una cena y conversaciones ahí con nuestros amigos los motoristas y también estuvo ahí dando su bonito ¿verdad? y también lamentando con la muerte que nosotros nosotros hoy tenemos dos notas una lutuosa que es el fallecimiento de el fray un hombre querido por los perremeístas porque fue la única voz en el desierto cuando la iglesia entera estaba con Balaguer y opuesta al PRD ese fray fue que le abrió la puerta al doctor Peñagome a los PRD para que vayamos a congregarnos en nuestra iglesia de las Mercedes en mía doble porque era la iglesia de los PRD y yo nací el día de las Mercedes ¿verdad? y también hoy es un día de júbilo para el país porque está de cumpleaños Leónel Fernández 70 cumple un estadista y nuestro amigo Leónel Fernández ahí que aquí lo único que no somos mezquinos hoy está de cumpleaños un estadista que gobernó el país por 12 años al final no quiso salir con la puerta grande como un oráculo ¿verdad? un sensei para que todo el que apira fuera por ahí sino que se convirtió en un caudillo que sus últimos años activo en la política va a estar luchando por volver al poder y eso no es bueno eso no es bueno para un demócrata así es que a Joyce uno le manda la cosa y parece que él se queda jugando con ella y no sabe qué para pedírsela en el camino pero la de Leónel la foto de Leónel que es una foto bien buen mozo donde está Leónel cumpliendo sus 70 años 70 y vámonos para la pausa a lo mejor él la encuentre ahora cuando estemos en la pausa mira él me buscó otra que no era esa pero ahora yo le mandé una foto bonita y él me manda esa foto ese Joyce es enemigo de Leónel no somos nosotros yo le mandé una foto Leónel erguido Leónel una foto actual pero 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 bonito no esa no esa cosa que Joyce puso ahí un hombre lánguido vámonos una pausa cuando retornemos vamos a seguir aquí hablando de política recuerde que nosotros somos soberanía popular vamos a seguir